Te conviene la información que le vamos a compartir a continuación a usted también que esté en su casa, le conviene y esta información valiosa está con nosotros, con nosotros María Mercedes Wong, que es nutricionista clínica. Recomendaciones para no ganar peso en Navidad, creo que a todos nos interesa conocer esas recomendaciones. Bienvenida, un placer tenerte por acá con nosotros. Ah, igualmente estoy contenta de estar de regreso con usted el miércoles, ¿verdad? Como todo miércoles de nutrición aquí en Vosteve. Voy a empezar por la parte que creo que le cuesta más a todo mundo, corregime si no es así, hacer ejercicio. Para alguien que nunca ha hecho ejercicio, empezar a hacer ejercicio en diciembre es como, pero espérate, espérate. Pero yo digo, debería ser ahorita, fíjate, debería ser ahorita, debe ser diciembre el momento para iniciar haciendo ejercicio. Sabes que algo muy interesante lo que estás diciendo, porque para mí diciembre es casi que el mejor mes para que alguien empiece a hacer ejercicio, ya que usualmente la gente como que va aflojando y piensan de que se prepararon todo el año para poderse dar las grandes comidas o los permisos, como hablan, en diciembre. Y para mí que la gente inicia a hacer ejercicio en diciembre definitivamente es algo bien retador para cada uno. Y te vas preparando para ver con qué tipo de ejercicio te casas en enero, por así decirlo. Fíjate que una cosa importante yo creo que te ha ocurrido, que cuando vos empezás a hacer ejercicio, y entonces, y yo a mí me pasó el primero, el lunes, el lunes, primero, el lunes, que estaba cerrado el gimnasio, entonces me fui, está cerrado, entonces me fui a correr. Yo digo, cuando le tomás sabor al ejercicio, lo disfrutás, que creo que esa es la clave. Cuando vos empezás a disfrutar el ejercicio, ya no se vuelve una carga. Exactamente, y por eso digo que diciembre un buen mes para ir probando, empezar a hacer ejercicio y ver cuál ejercicio es con el cual la persona se siente más cómodo, porque podría hacer zumba, en tu caso el gimnasio, en mi caso es correr o nadar. Entonces uno va contemplando, ¿verdad?, como qué ejercicio quiere inscribirse en realidad y poder empoderarse de ello en enero. Entonces para las personas que ya están haciendo ejercicio, ¿verdad?, y no quieren ganar peso en Navidad, lo ideal es aumentar 10 minutos a la sesión que hacen en el día, porque esos 10 minutos a lo largo de la semana pueden sumar 30 minutos más, ¿verdad?, que pueden marcar una diferencia en el balance calórico de diciembre, que ya sabemos de que en diciembre las comidas son muy copiosas y todo gira alrededor de la comida. De acuerdo. Eso por un lado, ¿verdad? Ahora, la media en Nicaragua y casi que al nivel de Latinoamérica es que las personas suban de 2 a 4 kilos, dependiendo. Eso es un montón de peso. Estamos hablando de 8 libras. Estamos hablando de 8 libras, correcto, y son 8 libras que lamentablemente son en grasa, porque las personas no hacemos ejercicio, ¿verdad?, y sobre todo abusamos del consumo del alcohol, porque todo es celebración y más en Nicaragua que empieza la purísima, ¿verdad?, y sabemos de que es puro alcohol desde que inicia diciembre hasta el 31, primero, 3 de enero. O sea, empatar sería bueno. Exacto, el que peca y reza empata. Entonces, otra de las recomendaciones es, ¿verdad?, como una recomendación general, no solo en Navidad, es no tomarse las calorías, porque siempre hay como muchos refrescos. Recordemos también que la Navidad es mucho para los niños. Entonces, como hay niños, ¿verdad?, tendemos a que hayan vacasiosas, ¿verdad?, o refrescos de cajita y sobre todo alcohol. Entonces, no tomarse las calorías significa, entonces, tomar agua, ¿verdad?, y no precisamente los refrescos, ¿verdad?, las sodas o los refrescos de cajita. Y bien, si se va a consumir alcohol, también hay que saber discernir un poco, porque uno cree que puede tomar lunes, martes, miércoles y toda la semana, cuando en realidad deberíamos de utilizar el alcohol para celebraciones muy específicas, como un 24 de diciembre, un 31, ¿verdad?, y saber poder medirse también. Podemos, así como lo hacemos con los grados del alcohol a algunas personas, podemos medir el nivel calórico de cada trago que te vas a tomar, como para saber, bueno, ayer consumiste X cantidad de calorías, es pertinente que hoy busques cómo bajarlas o eliminarlas. Sí, totalmente, pero, digamos, con el tema del alcohol, a mí no me gusta verlo mucho en el término como calorías, ¿verdad?, porque al final etílico, es decir, alcohol, va a ser alcohol siempre. No importa si la fuente es cerveza, no importa si es whisky, si es vino, si es vodka, al final el alcohol, celularmente hablando, va a causar un efecto de inflamación celular, ¿verdad?, por eso cuando uno toma alcohol, se siente como hinchado al día siguiente. No sé si te pasa, ¿tomas? Pues, no, de vez en cuando. Ok, pero eso es lo que hace y además que deshidrata. Entonces, otra de las recomendaciones, ¿verdad?, para evitar ganar peso, es tomar por lo menos dos litros al día. ¿Qué es lo que pasa? O sea, las comidas en general, aparte de que son muy grasosas, porque muchas vienen como en salsa, tienden a tener mucho sodio o bien sal, ¿verdad?, y esto hace que uno retenga el líquido constantemente. Entonces, eso hace que uno se vea como más hinchado, que haya ganado peso, ¿verdad?, y por otra parte, te estás deshidratando. Entonces, hay que tomar mucha agua porque esto hace sentir saciedad prolongada, ¿verdad?, y hace tal vez que uno no coma tanto y que tampoco lleguemos con tanta hambre al siguiente tiempo de comida. Entonces, es sumamente importante ponerse de meta diaria, digo yo, porque es mejor dietas, perdón, metas realizables al día a día, y una de estas podría ser tomar dos litros de agua al día. Creo que de manera general, imagino que tus pacientes así lo confirman, se consume poca agua de manera general, ¿no? Totalmente, y es irónico, porque en Nicaragua en realidad el calor es muy fuerte, es como para que nosotros estemos constantemente hidratados. Pero sí, definitivamente aquí se toma muy poca agua porque tendemos a preferir los refrescos, ¿verdad? Y es como irse quitando ese chip de que el azúcar, ¿verdad?, de que uno quiere sentir el azúcar siempre en el paladar, pero siempre lo mejor es comer como lo más simple que se pueda. No hablemos solo de azúcar, ¿verdad?, sino también de sal. Pero fíjate que yo conozco también, imagino que es un tema que vos lo conoces en la relación cotidiana, gente que come y está con el refresco, pues entonces esa es una mala costumbre. Alguien me decía una vez, no debería ser así, dice, ¿por qué tenés que comer con una bebida? ¿O la debería ser después de la comida? Sí, pero en realidad eso es algo muy cultural porque desde que nos servimos el almuerzo en casa ya tenemos como que el refresco y es lo primero. Y en muchas casas lo que se hace es como poner, ¿verdad?, un pichel con el refresco natural mientras estamos comiendo. Entonces eso es como algo muy cultural. Lo ideal sería como tomar al final, ¿verdad?, para no interferir en la digestión. Pero bueno, lo ideal es no tomarse las calorías. Hablabas de las proteínas. Ese es un tema del que yo me quedé así cuando me estábamos conversando fuera de cámara. A veces pensamos que comer, excedernos con la proteína es bueno y no necesariamente. No necesariamente porque la comida navideña usualmente es muy rica en salsas, ¿verdad? Y la proteína de forma natural tiene más calorías que los famosos carbohidratos, mejor llamados almidones. Entonces yo lo que recomiendo es de que si en la mesa navideña, hablemos de un 24 de diciembre, hay más de una proteína animal que puede ser pavo, puede ser pollo y jamón. Y bueno, el relleno que sabemos que es la base de cerdo o que si hay un cerdo relleno, servirse solamente una proteína, ¿verdad? Sería lo ideal. O bien máximo dos proteínas, pero intentemos de que sea como tres dedos, ¿verdad? Que es prácticamente como una onza. Entonces, consumir solamente una proteína. No, si vas a comer más de una proteína, digo. Ah, ok, ok, ok. Ajá, como tres deditos, ¿verdad? Y lo ideal es no repetir el plato también. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Lo ideal al momento de servir la comida a la hora de la cena es poner primero la ensalada. Porque siempre hay ensalada, eso es algo muy lindo de la Navidad. Me gusta, ¿cierto? Como que nos gusta el color saludable, el color lindo, el color verde. Entonces, siempre hay ensaladas en esta época, ¿verdad? Aunque es lo último que se come en Nicaragua, pero siempre tenemos ensalada. Pero la otra cosa debería ser lo primero también, que se consume. Totalmente, la ensalada. Sí, exacto. Entonces, lo ideal es servir la comida de forma que uno pone los platos, ¿verdad? Y seguido está la ensalada, ¿verdad? Y por último, que uno ponga esta parte de las proteínas como tal. Porque entonces uno va a optar por servir en el plato de ensalada y cuando viste que ya no te alcanza nada en el plato, fue como, bueno, pues y mejor no me repito y ya me voy a sentar y empiezo a comer con la familia. Entonces, sería como lo ideal poner siempre la ensalada. Y otra cosa, no sé si sucede en tu familia, por lo menos en la mía sí, es que nos quedamos hablando en el comedor, ¿verdad? Y en el comedor siempre está la comida, entonces uno tiende a repetirse. Lo ideal, entonces, es una vez que la cena se sirvió y que uno ya comió, ¿verdad? Es levantar todo eso. O bien, irse donde está la reunión y no quedarse hablando ni en la cocina, ni en el comedor donde se pusieron todos los alimentos. Porque entonces uno empieza a picar y a picar mientras está hablando y no te das cuenta. Y ya está lleno y ya consumiste lo que tenías que consumir. Entonces, eso tiende a que uno también aumenta de peso. Espero que me pase eso, amigo. Oh, my God. Es una cosa importante. Yo te comentaba, no sé si la vez pasada, el no comer rápido, ese es un gran reto que tengo yo a nivel personal. Creo que aprovechando que estamos, digo yo, desde mi punto de vista, que estás en familia, tómate todo el tiempo para comer. Sí, de hecho, esta es la parte más linda de Navidad, ¿verdad? El compartir con la familia. Entonces, uno no precisa comer tan rápido como en el día a día que estamos en el trabajo, ¿verdad? Y comemos muy rápido. Y esa es una buena recomendación, en realidad, tomarse el tiempo. Porque entonces el nivel de saciedad va a ser con menos alimentos y va a ser un poco más rápido también. Y yo siempre soy partidaria de que no solo tenemos que nutrir el cuerpo, sino también el espíritu y el alma. Entonces, comer acompañado es una buena estrategia para evitar, ¿verdad?, perder, ganar peso. Eso por un lado. Ahora, si estamos en un plan donde queremos perder peso, yo siempre les recomiendo a mis pacientes, no comenten que quieren perder peso. Porque de forma natural, ¿verdad? La familia en Nicaragua creemos de que podemos mimar a la gente con comida todo el tiempo y darles nuestro amor de esa manera. Pero tal vez estamos saboteando el plan de alguien. Y, por ejemplo, si yo quiero perder peso y vos tal vez no estás en ese plan, no vas a entender, digamos, mis metas. Y saboteas, digamos, con amor, por así decirlo, ¿verdad? No precisamente porque querés sabotearme, pero porque no entendés, digamos, mis metas. De manera inconsciente. Inconsciente, claro. Y una cosa importante que ocurre siempre, si vos comes y sabés que te estás excediendo, vos querés que el otro lo haga también. Totalmente. Es como, espérate, no me quiero ir solo, espérate, vamos todos, todos, vamos. Ese es algo que noto que ocurre siempre. Por ejemplo, si vos vas a tomarte o comer algo, vos querés que el otro también lo haga. Totalmente, porque uno como que siempre quiere estar acompañado hasta en eso, ¿verdad? Entonces, para mí, un consejo es no decirle a las personas que estamos intentando perder peso, ya sea en Navidad, en Semana Santa, cuando sea, ¿verdad? En general, no hay que andarlo diciendo, ¿verdad? Por lo mismo, porque la gente tiende a sabotear, ¿verdad? Inconscientemente. ¿Los aderezos? Los aderezos. Dos cosas. Me encantan los aderezos. Los aderezos, sí, me encantan. Y la otra cosa, los vinos. ¿Qué hay que pensar de los vinos? ¿Qué pienso de los vinos? Me gustan. ¿Sí? Bien, empecemos por los aderezos. Los aderezos, sí me gustan a mí que la base sea de aceite, digamos como aceite de oliva, porque hemos hablado anteriormente de vitaminas que necesitan grasa de buena calidad para ser absorbidas, ¿verdad? Entonces, una ensalada, unos vegetales, nunca comerlo solamente con limón, que es importante el limón por la vitamina C, pero siempre que sean la base de grasa. Ahora, aderezos en general, me gustan más que sean caseros como vinagre balsámico, mostaza y aceite de oliva y limón, etcétera, ¿verdad? Porque los aderezos que vienen empacados usualmente tienen o mucha, mucha azúcar o mucho, mucho sodio. Y ahora, estos que son light o que son cero calorías, en realidad son como pura pectina o químicos, ¿verdad? Que no tienen un sabor muy agradable. Entonces, prefiero que siempre estén optando por aderezos hechos en casa. Te puedo dar varias recetas. Ah, me gusta, eso es lo que te iba a decir, porque yo no me conozco ninguna receta. Sí, entonces, está bien consumir aderezos porque, como estábamos hablando detrás de cámara, si es la forma que el paciente va a consumir más vegetales, entonces está bien que utilice aderezos porque al final lo que nos importa es de que esta persona se nutra, ¿verdad? Y que tenga mucha fibra en su dieta diaria, entonces, si el aderezo va a ayudar a eso, perfecto. Por mí, que lo consuman, ¿verdad? Uno tiene que saber cómo manejar al paciente, hasta qué punto podemos permitirle como esas calorías o esa cantidad de sodio y depende mucho de la patología, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, el vino, el vino, como dije anteriormente, es como cualquier tipo de alcohol, ¿verdad? Y de hecho, es como el alcohol que personalmente peor me cae. ¿Verdad? Sí, pero no por esta parte de nutrición, sino porque el alcohol, perdón, el vino es socialmente tan aceptado que nos olvidamos que al final es alcohol, ¿verdad? Y creemos de que podemos tomarlo más, lo tenemos ligado como al intelecto o a cultura. A celebración. A celebración y sigue siendo alcohol al final. Entonces, una copa, dos copas en una noche, eso está bien. Una botella, eso ya está muy mal, hay mucha retención de líquido y deshidratación celular. Entonces, procurar tomar mucha agua cuando se está consumiendo alcohol. Muchas gracias, María Mercedes Juan. ¿Cómo te encontramos? Solo para recordarles a nuestros televidentes. En redes sociales me pueden encontrar como Nutrimental. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook. Entonces, pueden encontrarme en cualquier red social, Nutrimental con doble M. ¿Y contestás algunas consultas? Todo. ¿De veras? Todo, sí. Pueden inscribirme con muchísimo gusto. Gracias nuevamente. Nosotros nos separamos un instante. Y ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!